Buenos Días Llegamos a nuestro segmento de salud al día en su revista Buenos Días Nicaragua. Gracias por seguirnos acompañando en esta hora de información variada y es que traemos un tema bastante importante el día de hoy para estas personas que desde ya están comiendo lo que son las comidas navideñas y más que ya se acerca diciembre, estamos a la puerta de entrar a este mes tan esperado por todos los nicaragüenses y yo creo que por todo el mundo de igual manera. Y es que traemos lo que son consejos para no perder el balance en la época de las fiestas navideñas y sobre todo en año nuevo que todavía queda el recalentadito de diciembre. Y traemos hoy a Mayra Muñoz, ella es médico nutricionista, el cual nos va a estar brindando estos consejos en esta mañana. Muchísimas gracias doctora por estar acá con nosotros. Buenos Días, gracias nuevamente por la invitación. Siempre es un gusto enorme poderme dirigir a la teleaudiencia de Canal 12, siempre compartiendo temas de interés que abonen a nuestra salud y a nuestro bienestar. Claro que sí doctora. Bríndenos estos consejos, ¿verdad? Porque es importante siempre mantener lo que es nuestro cuerpo nutrido, con energía, pero evitando consumir bastantes también grasas como tal. Estamos precisamente entrando ya a la temporada en donde la comida, la bebida es abundante y está a donde quiera que llegas de visita o donde te invitan, ¿verdad? Lo importante de esto es hacer conciencia de que cuidarnos no solamente es por el tiempo de Navidad, de Año Nuevo o las fiestas de la Purísima, sino que tenemos el deber de cuidar nuestro cuerpo y nuestra salud a través de una alimentación los 365 días del año, ¿verdad? Es importante recordarle al paciente que sufre de diabetes, al paciente que sufre de hipertensión arterial o que le han dicho que tiene el colesterol o los triglicéridos altos y peor aún que le han dicho que padece de hígado graso. Señores y señoras, estas enfermedades no toman vacaciones, estas enfermedades no saben que estamos en diciembre y que viene la comedera. Estas enfermedades, si usted se descuida, van a empeorar si le damos rienda suelta a nuestro paladar. Es muy importante recordar, disfrutar de la comida y cuidarnos no son incompatibles, son totalmente compatibles. Es decir, puede ir una cosa de la mano de la otra. El punto fundamental está en saber balancear y no abusar de estos alimentos porque indiscutiblemente, imagínese el relleno navideño de la abuela que todos esperamos, ¿verdad? Las bebidas, el rompope, las cajetas, el almíbar. Es decir, de todo esto podemos disfrutar indudablemente, pero con cordura, con balance, recordando que nuestro cuerpo es el templo y morada del Espíritu Santo. Entonces tenemos que cuidarlo. Es un deber, no es opcional, es un mandato más bien, ¿verdad? Entonces es importante. Su cuerpo, su salud no entiende de que vienen los tiempos de Navidad, de Año Nuevo y que entonces usted le puede dar rienda suelta a su paladar. No, no es así. ¿Cómo controlar esto, doctora? De igual manera sabemos de que son comidas que las podemos hacer en todo lo que va del año, pero esta fecha es especial, donde como usted dice, el rompope, lo que es el pavo relleno o la gallina rellena, el cerdo como tal, ¿verdad? Entonces, todo esto ya en estas fechas uno dice, es solo una vez al año, pero como usted dice, la salud no ve si es una vez o varias veces al año. Eso se tiene que cuidar todos los días con la alimentación. Y un punto crucial aquí es que usted y yo sabemos que no es una vez nada más al año. Viene, mire, la celebración de la Purísima. La familia se reúne a la comelona. La reunión de los trabajos por la fiesta navideña, el intercambio de regalos, el exceso de bebidas alcohólicas y de comidas grasas. Después, si coincidimos con que alguien de nuestra familia cumple años en diciembre, viene otra comelona. Después el 24, después, como bien dijiste, el recalentado del 25, que todos lo disfrutamos indiscutiblemente. Y después viene el 31, otra comelona y el primero de enero, el recalentado del 31. Entonces, no nos engañemos, no es una ni dos veces. Son varias ocasiones las que tenemos como para excedernos, ¿verdad? Entonces, aquí es muy importante compartir. Voy a intentar parafrasear el decálogo que publicó la Sociedad de Dietistas de Andalucía, allá en España, que me pareció muy atinado. Ellos dicen que primero debemos de planificar nuestros alimentos, nuestra alimentación, perdón. Y debemos hacer una lista de aquellos días en los que sabemos que vamos a comer o podemos comer de más. Y entonces, crear conciencia de que para ese día vamos a guardar, vamos a tener cordura, ¿verdad? En cuanto a la alimentación se refiere. No significa que usted va a encontrar una mesa con muchos platillos y que se va a servir de todo ello. Porque eso es un error. Eso hace que nos excedamos en grasas, en carbohidratos, en proteínas incluso, ¿verdad? Y generalmente las proteínas, aunque son muy buenas para nosotros, en esta temporada se preparan con exceso de grasas y con exceso de condimentos que son industriales, llenos de sodio, de preservantes, de químicos y aditivos que finalmente no son buenos para nuestro hígado. Entonces, primero planifiquemos nuestras comidas, planifiquemos nuestras compras. Recuerde que ciertamente, por lo menos son unas seis veces en diciembre que uno come de más, por lo menos, cuidado y más. Pero entonces, el resto de sus comidas tienen que ser balanceadas. Es decir, no nos excedamos en las comidas especiales, pero cuidemos el balance de nuestras comidas regulares en casa, ¿verdad? Mientras llegan esas festividades. Lo segundo es, recuerde que es importante masticar despacio, comer despacio, porque eso ayuda a que el proceso digestivo se dé de una mejor forma. ¿Y qué pasa? Usted sabe que hacen falta entre 15 y 20 minutos para que nuestro estómago le envíe la señal al cerebro de que ya comimos. Entonces, si usted come despacio, usted le da chance a que esa señal llegue en el tiempo y forma correcta, ¿verdad? Para que usted no se exceda. ¿Qué pasa? Hay personas que en cinco minutos se comieron un plato completo, ¿verdad? Eso es un error. Lo que generalmente decimos, solo tragar. Solo, exactamente, literalmente. Y por otro lado, es importante recordar que las frutas y las verduras tienen que estar en nuestra alimentación diaria y aún en esas comidas especiales. ¿A qué me refiero? Las guarniciones, aquello de que el arroz, la ensalada de papa y el pan es un exceso de carbohidratos. Mejor acompañe su porción de proteínas con un solo carbohidrato, cualquiera de los tres que le mencioné. Y coma sus dos onzas de relleno, dos onzas. Una libra de relleno navideño tiene 16 onzas. Significa que de una libra, para no perder el balance, deberían de comer ocho personas. Pero yo he visto y he escuchado que la gente dice, es una libra para dos personas. Y es demasiado. ¿Por qué? Porque el relleno navideño es delicioso. Yo no voy a decir que no. Pero eso lleva leche, pan, mantequilla, pollo, cerdo. Lleva vegetales, es verdad. Pero la mayoría lo constituyen los macronutrientes que les mencioné antes. Entonces, dos onzas, máximo cuatro. Es decir, de una libra de relleno deberían de comer ocho personas, máximo cuatro personas. Pero no dos, porque eso nos hace excedernos. Por supuesto, las ensaladas deben formar parte del plato navideño, del plato de fin de año, del plato del cumpleaños o de la fiesta de Navidad de la empresa. Pero es que generalmente, doctora, también te sirven el plato, el bastante arroz, el relleno ni se diga, también. Y dicen, lo voy a complementar con ensalada. Y dan más ensalada para supuestamente sustituir todo lo que está comiendo. Pero es como decimos también, plato de hacienda. Que plato de hacienda que es el montón para que uno quede lleno. Ya no satisfecho, sino lleno. Y para emplear otro término común en nuestro Nicaragua, comer como mozo, dice uno, bastante, ¿verdad? Mira, el plato saludable, todos lo sabemos, ¿verdad? Tiene que estar constituido el 50% de ensalada. Eso no es un error, no es malo, es lo ideal. El 25% de proteínas y el 25% de carbohidratos. Es por eso que le digo, no coma ensalada de papa, arroz y pan, porque eso es un exceso de carbohidratos. Y si usted es diabético, si tiene problemas de hígado graso o de colesterol y triglicéridos altos, le va a ir mal, ¿verdad? Entonces, elija un carbohidrato. Recuerde que el relleno navideño tiene pan, tiene papa, tiene leche y todo eso es carbohidrato y grasa, grasa saturada. Y la mantequilla, que es indudable, ¿verdad? En el relleno navideño. Se lo come con pan también. Exactamente, exactamente, ¿verdad? Y otra cosa, si usted hace su relleno navideño en casa, trate de hacer su pasta o salsa de tomate casera. Evite comprarla industrial. ¿Por qué? Porque no solamente tiene exceso de azúcar, sino también tiene exceso de químicos, preservantes, que finalmente intoxican nuestro hígado y no ayudan a una buena salud. Correcto, eso es bastante importante, este consejo que la doctora nos está brindando. Hagamos este año, terminemos este año con una buena alimentación, cocinando saludable para nuestro cuerpo y comencemos también el año nuevo comiendo más saludable todavía. Y muy importante, las bebidas. La bebida ideal para esta fecha se llama agua. Agua, ¿verdad? Las bebidas alcohólicas son calorías vacías y significan 7 calorías por cada gramo de alcohol. Significa que una onza de horrón tiene casi 200 calorías, ¿verdad? Y si a eso usted le añade la gaseosa o el fresco de jugo de naranja, qué sé yo, lo hacen más calórico y son calorías vacías que finalmente no alimentan, ¿verdad? Entonces no se exceda. Si le gusta su trago técnico, pues tómese uno o dos, pero sustituya a lo mejor por agua. Eso es lo ideal, ¿verdad? Y haga ejercicios. Si usted habitualmente no hace ejercicio, mire, por lo menos salga a caminar 20 minutos, 30 minutos todos los días, saque a pasear a su perro, su perro va a ser feliz y usted va a contribuir a ese balance que todos estamos necesitando. Y muy importante ya para ir finalizando, comer rico, disfrutar de la comida y cuidarse, tienen que ir de la mano. No está peleado comer rico de cuidarse. Usted puede comer rico, puede incluir postres incluso en su comida, pero compártalo, no se lo coma solito para que no se exceda. Recuerde, todo lo que comió, más el postre, más la bebida alcohólica o la gaseosa, eso es una bomba de grasas y un cóctel de carbohidratos para su cuerpo que finalmente no resultan saludables. Perfecto. Y escuchamos ahí las recomendaciones de la doctora para este fin de año, para estas navidades, estas comidas. Hay que nutrirse de la manera más correcta. Doctora, ¿dónde la podemos localizar? ¿Dónde la podemos visitar en caso que queramos una consulta con usted? Les atiendo con el mayor de los gustos en las clínicas del hígado. La clínica del hígado queda en Vía Fontana y usted me puede llamar al 87237010. Entiendo que la producción siempre pone mi celular en pantalla, así que usted me puede llamar o me puede escribir. Y con el mayor de los gustos le asesoro, le guío y le acompaño en el proceso para cuidar su salud. No solamente en Navidad y fin de año, sino también todo el tiempo, porque es nuestro deber. Muchísimas gracias, doctora, por este tema bastante importante y estas recomendaciones. Nosotros con esto vamos a una pausa comercial y regresamos con más de su revista Buenos Días, Nicaragua. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias. Envíelas a Canal 12, programa Buenos Días, Nicaragua, Residencial Bolonia. O llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico, canal12.com.ni. Redes sociales, Facebook, Noticias 12, Nicaragua, YouTube, Canal 12, Nicaragua, Twitter, arroba Canal 12, Nick. Visita nuestro sitio web, www.canal12.com.ni.